Estamos en la panadería Tantamisqui, aquí en el Girón 7 de Dante, en Surquillo. Y sí, efectivamente, miren, el pan chabata que está ponchando Renato, antes todos lo comprábamos en 5 por un sol. Pero el día de hoy ya no, eso ya no es posible. Hoy está 4 por un sol, son 25 céntimos los que cuesta el pan chabata, el pan francés es igual, está 4 por un sol. Al otro lado el pan coliza también, 4 por un sol y ese es el nuevo precio. Ahora, si usted quiere de repente la otra opción un poco más saludable que es, por ejemplo, este pan de Ivo, muy rico acá, este está 3 por un sol. El pan de camote, igual, está 3 por un sol. Antes el pan de camote pues era una opción económica barata y uno podía comprar una gran cantidad de pan de camote, pero ahora no. Hay otras opciones también como el pan chapla, está aquí, pan de linaza y ese también está en 3 por un sol. Antes la gente podría venir, acá compraba pues su pan hasta 5 por un sol. Hoy hay otra situación, incrementa pues el precio del pan en este momento, una panería bastante conocida. Acá, muy buenos días, comprando poquito pan ahora, caballero. Para mí, para mí, para mí nada más, para el consumo. Esto ya me diito. Nada más. Darle los panes. Chévere. Sí, claro, como les comento, esta es una panadería con bastante tradición acá en Surquillo. Tanta misqui significa de buen sabor juntos en quechua, por lo que me puede decir un poco el traductor. pero si efectivamente está subiendo el precio del pan y lo que veíamos en los últimos días era que el precio de los insumos del trigo no se puede hacer pan de menor calidad porque ya termina afectando el sabor entonces esto es el precio mínimo que se puede dar a los consumidores para que ellos también tengan un producto de calidad entonces ante el incremento del precio de los insumos como el trigo y algunos insumos que utilizan los panaderos para la elaboración del pan este es el nuevo precio que ha tomado, de 25 céntimos en la unidad a ver si podemos conversar, habían algunos clientes que estaban en caja comprando su pan pregúntales cuántos panes se compraban antes qué les parece el incremento, si lo han sentido en las últimas semanas claro que sí, vamos a consultar con alguno de los clientes, es muy temprano también todavía a ver un poco por acá, buenas, ¿cómo van las ventas? ¿han de repente, se mantienen ustedes en el tiempo que tienen trabajando acá? sí, sí faltan muchos también la dedicación que le ponen pues al trabajo, al producto sí, de todas las cosas hay muchas panaderías que digamos por colitación de seguir vendiendo pues tienden a veces a rebajar un poco el tema de la calidad del producto por acá el tamaño, ¿no? se nota que es un buen producto, es un buen pan sí, tienen bastante tiempo, entonces ya se va ganando también la preferencia de las personas pues que viven acá, que están cercanas acá que son los vecinos de acá, que digamos constantemente vienen acá y todos nos lo recomendaban, ¿no? cuando íbamos pasando, buscando las panaderías, nos decían acá esa panadería, acá en Girondante, cuadra 7, es muy buena entonces hemos llegado hasta este lugar y nos hemos encontrado con esto, ¿no? el precio del pan a 25 céntimos ya no hay forma ya de que podamos, este, digamos venderlo más barato porque ya no ganamos ya venderlo más barato para ellos podría resultar una pérdida entonces nadie también tiene un negocio para perder entonces es complicado claro, ¿no? porque hay que ir por el pan si se mantiene de alguna manera hay que ir por el pan y los complementos, ¿no? entonces eso ya genera una diferencia notoria, ¿no? porque uno va también por el quesito 100 gramos de queso, un poquito de mantequilla, ¿no? lo que ofrezca la panadería por ejemplo, el señor que está detrás, a ver si te puedes acercar a él que está justo ya recibiendo su pedido a ver, a ver, vamos a ver, a ver si conversamos unos minutitos con él ¿qué tal caballero? muy buenos días usted antes, digamos, ¿cuánto pan compraba? ¿cuánto se gastaba en el desayuno diario? normalmente gastábamos como 6 soles entre pan y su relleno, ¿me entiendes? claro ¿ahora cómo va? bueno, ahorita tú sabes que hemos tenido que bajar un poquito la dosis porque ha subido bastante por ejemplo, ¿cuánto se está gastando ahorita? digamos lo mismo, pero menos pero menos o sea, antes nos daban primero nos daban 6 panes ahora ya nos dan 4 por un solo y la jamonadita también también ha subido un poquito de precios o sea, siempre ha incrementado un poquito, ¿eh? de todo para todo a la que muy pronto pues regresen estos precios o nos paguen más, ¿no? para poder consumir como antes lo hacíamos pero lo que sí es importante resaltar es este, como les comento que es muy importante el producto ¿no? hay algunas panaderías que con tal de seguir vendiendo y ganar un margen mayor le bajan la calidad, digamos a su producto y eso termina pues también afectando porque hace que las personas busquen otros lugares para comprar sí, en algunos casos los hacen más pequeñitos incluso ya a veces uno termina comiendo un petit pan en vez de un pan pero lo que también he visto que algunas panaderías no sé si esta en vez de venderte el pan por unidad lo que hace es vendértelo por kilo entonces, de alguna manera el negocio calcula de diferente manera la cantidad de ingredientes que tiene que utilizar y el vecino también ya tiene que hacer otro tipo de cálculo para poder ver cuánto pan va a llevar a su casa ¿no? porque medio kilo de pan de repente cuesta diferente por la cantidad de panes que pueden entrar en ese medio kilo de pan exacto muchas personas están comprando así sobre todo en las que son familias numerosas son 3, 4 familias viviendo en una casa así es definitivamente conviene comprar de esa forma exacto y buscar digamos panaderías que tengan también ese tipo de venta ¿no? comentabas de los panes chiquitos sí efectivamente hay panaderías que se han especializado en vender panes muy pequeñitos pero muy ricos también ahí vamos de repente si nos da la oportunidad de recorrer algunas panaderías para que puedan conocerlo que son digamos ya tradicionales en algunos distritos acá en Surquillo hay otros en Chorrillos también que yo conozco le venden un pan muy chiquito 20 céntimos aproximadamente digamos será la mitad de este pero es muy muy rico entonces a veces uno pues llega a estas panaderías y antes se compraba pues 8 o 9 panes para toda la familia y ahora te terminas comprando 6, 5 y se siente pues de alguna manera digamos viene disminuyendo la cantidad muy buenos días señor comprando su pan antes ¿cuántos panes compraba? 4 por 1 sol ahora estamos igual sí ha subido un poco el pan la harina de trigo ha subido ¿no? entonces por por esto de la guerra pienso que escuché ayer la noticia de que va a subir o sea nuevamente el incremento del pan por el alza de la harina el trigo y esas cosas ahora hay que digamos ponernos un poquito de dieta claro harta verdura bueno muchas gracias gracias al señor y bueno efectivamente no hay que bajarle un poco la ración de alguna manera a lo que estamos acostumbrados que somos paneros y tratar de buscar otras alternativas ¿no? para poder digamos seguir teniendo un desayuno pues este tradicional rico sabroso así es hay alternativas ¿no? Pamela que anda haciendo pan también en casa más saludable yo busco otras alternativas a la harina de trigo ¿no? pero me das por una cuestión de dieta no necesariamente para bajar de peso sino que a veces la harina de trigo pues tiende a hinchar ¿no? y no cae bien a algunas personas entonces por ahí la harina de linaza puede ser una alternativa para hacer pan en casa ¿no? no sé si será más o menos barato yo lo digo por mi propia salud ¿no? que es lo que yo consumo ¿no? en fin pero efectivamente habrá que buscar otras alternativas ¿no? para que la gente pueda seguir consumiendo un desayuno con pan pero que no le salga tan caro gracias no